¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, vamos a entrevistar a Marina, una chica que recientemente ha terminado su carrera de interpretación y traducción, y es básicamente una experta en aprender idiomas. Bueno, no te entretengo más. Vamos a ver la entrevista, vamos a ver quién es Marina, y vamos a ver, sobre todo, y lo más importante, qué consejos nos da ella, para aprender español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola Marina! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, buenas! Muy bien, ¿y tú? ¡Bien, estupendamente! Marina, yo les he hablado a mis estudiantes de ti un poco, pero ¿podrías presentarte, decir quién eres, a qué te dedicas y eso? Bueno, pues hola a todos, yo me llamo Marina, tengo 22 años, bueno, me gradué el año pasado en la carrera de Lenguas Modernas y Traducción, y ahora mismo, pues, estoy dedicándome a este mundillo de YouTube, hablando de cómo aprender idiomas por tu cuenta, dando consejos sobre el tema, también he sido profe de inglés yo misma, o sea, que todo este mundillo estoy bastante cercana a él, tanto profesionalmente como por gusto personal. ¡Qué bueno, qué bueno! O sea, que conoces de primera mano el mundillo, ¿no? El mundillo de las lenguas extranjeras. Sí, sí, la verdad es que sí. Además, yo como he visto eso, he pasado por delante de tantos alumnos de tantas edades, al final ves en plan lo que le falta a cada uno, dónde falla, dónde se hacen un lío, y yo qué sé, aprendes bastante de las experiencias. ¡Qué guay! ¿Cuántos idiomas hablas, para que lo sepan los estudiantes, antes de empezar? Hablo cuatro. A ver, fluidamente, que yo de verdad diga, vale, lo hablo, y me puedo defender en conversaciones de cualquier tipo, diría tres, que son español, obviamente, inglés y francés, y el italiano, que es el que estoy aprendiendo ahora mismo, está en proceso. Vale, poco a poco, bien, bien, qué bueno. María, te quería hacer algunas preguntas, un poco así relacionadas con el aprendizaje de idiomas, y bueno, espero que también les sirva a mis estudiantes, aunque ya, como hemos hablado antes, podemos enfocarlo tanto al inglés, al francés, como tú has dicho que lo aprendiste muy bien, como al español, también. Marina, por curiosidad, ¿cuál fue el primer idioma que aprendiste? Pues el inglés, porque es el idioma, el típico que se da desde el principio en el colegio, al menos aquí en España. Entonces, al principio, obviamente, lo aprendía en el colegio, no me iba a poner yo con cinco años a estudiar yo sola, pero fue como una cosa que siempre ha estado ahí, esa adquisición del idioma como muy sencilla, muy rápida, o más rápido de lo normal, yo diría. Y a partir de ahí, pues ya adquirir el resto de idiomas ha sido como más fácil, la verdad. Claro, esa es la otra pregunta que te quería hacer. Vale, entonces entiendo que el inglés fue tu segunda, tu primera lengua extranjera, y la segunda, supongo que fue el francés, ¿no? ¿Has dicho? Exactamente. ¿Qué diferencia notaste a la hora de aprender tu primera lengua extranjera, que es el inglés, y después a la hora de aprender tu segunda lengua extranjera? ¿Qué diferencia notaste en el proceso? Pues, más que nada vendría la diferencia de algo como interno más psicológico mío, que yo creo que del propio idioma, me explico, porque el inglés español lo aprendí de muy pequeñita, entonces yo no tenía unas expectativas con el idioma, sino que lo que me enseñaban era lo que iba aprendiendo, muy despacito, muy de cero, porque eres muy pequeño. Y el francés, sin embargo, yo tenía como unas expectativas de, ok, vale, pues, yo qué sé, tengo que aprenderlo en equis tiempo, o quiero aprender todo esto, en no sé cuánto... Entonces yo diría que el inglés fue como más tranquilamente, y el francés un poco más como a saco. Vale, esa que... Que como que tenías ya... Vale, perdón, continuo. Vale, no, no, perdón. O sea, por un lado, es lo que te decía antes, de que es más fácil, una vez tienes un idioma en la cabeza, es como que el siguiente, es como si tuvieras cosas ya desbloqueadas, de cómo va a funcionar, o, ah, esto me suena de no sé qué, y ya vas como... No sé, se te van conectando cosas por ahí. Pero en el sentido de edades, sí que lo noto mucho, en plan, cómo ha sido ese proceso cuando eres pequeño, versus cuando estaba, pues eso, mucho más mayor en la universidad y por ahí. Una pregunta, cuando tú estudiaste inglés, en educación primaria y en el instituto, después en secundaria, donde tú aprendiste, ¿era bilingüe? O como... Porque no sé si sabes, yo por ejemplo, terminé el instituto con 18 años, di casi 12 años de inglés, y sinceramente, no sabía hablar inglés con 18 años. Y no sólo yo, sino el 99% de la gente de mi clase, cuando terminamos el instituto, nadie sabía hablar inglés. Absolutamente nadie. ¿Te pasó eso a ti también, o tú ya lo dominabas cuando terminaste? A ver, es que yo te digo, que yo es que tengo una cosita con los idiomas, y también se debe a que yo, el nivel que tenía al salir del instituto, no era sólo por las clases del colegio o del instituto, era por el tiempo que yo le dedicaba a parte, por gusto. Ah, vale. Y yo no es que saliera hablando cual nativa, evidentemente, porque creo que eso se lo te lo da, pues bueno, eso, salía al extranjero, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, hombre, de consumir todo YouTube, Netflix, pelis, libros, todo en inglés, hombre, tu nivel hace un montón de escalones. Claro, vale, entiendo, entiendo. Qué bueno, o sea, llevas eso de los idiomas muy desde pequeña, ¿no? Sí, 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 ya te digo que al principio es que no fue a propósito, o sea, fue de forma muy natural, pues yo era súper devoradora de libros, bueno, y sigo siéndolo, entonces sacaban un libro de mi autora favorita, y como no lo habían traducido todavía en España, yo me acuerdo que dije, es que yo lo quiero leer ya, y así me enfrenté a mi primer libro en inglés, ¿sabes? ¡Claro! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, Marina, vamos a pasar un poco a la parte de aprender las lenguas extranjeras. Bueno, tú ahora has dicho que estabas aprendiendo el italiano, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones, o bueno, cómo es un poco el proceso, tu proceso, como experta en aprendizaje de lenguas extranjeras, cómo es tu proceso de aprender italiano, bueno, ¿qué haces tú en tu día a día para aprender italiano? Vale, pues a ver, para empezar depende muchísimo, porque es que aprender un idioma por ti mismo, sin que nadie, nadie te esté diciendo nada, o sea, requiere una disciplina, ya no te digo ni motivación, sino disciplina de decir cada día, venga, me voy a sentar aunque sean diez minutos. Y realmente yo empiezo por ahí, sobre todo ahora en verano, que me lo intento tomar con calma, pues pienso, voy a ponerme diez minutos y si me apetece más, me pongo más. Y con esos diez minutos, pues me gusta empezar por algo fácil, me pongo pues un vídeo de YouTube de... Me gusta mucho una chica que se llama Lucrecia, que hace blogs, y me los pongo de fondo, tal. Es una chica que empieza a hablar italiano y te cuenta un día en su vida, un día cotidiano. Yo que sé, cojo y me pongo a repasar, pues del vídeo que ha dicho, me ha apuntado palabras que no he entendido, las busco, investigo, me las empiezo a estudiar... Qué bueno, o sea, que digamos que te empapas, ¿no? Te empapas de lengua. Es como si, en plan, como que hablando con un nativo, ves como lo bonito que puede llegar a sonar, ¿no? Porque como me siente y me pongo de frente con la gramática, pues igual me deprime un poco. Pero si ves a una italiana con su acento encima en Roma, es como que me despierta ese gusanillo de, jo, es que yo quiero hablar así, ¿sabes? Entonces eso ya me incita a seguir, pues me pongo media hora, o lo que sea que me apetezca ese día, ¿sabes? Claro, entonces podríamos decir que quizás empiezas en tu cabeza, el objetivo es el porqué, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Sería, si encontráis esa chispita de motivación, de a ver, recuérdame por qué lo estaba haciendo, así, sí. Exacto, exacto, exacto. Claro, antes que el qué. Qué bueno, bueno, esto ya son cosas mías, pero sí, sí, es muy importante tener en la cabeza cuál es el motivo por el que haces las cosas, porque después es más fácil, como tú has dicho, mantener esa disciplina a largo plazo, ¿sabes? Marina, y ya me gustaría pedirte un poco de consejo, ¿vale? Para todos, la mayoría de los estudiantes que siguen este canal, y que aprenden español en Youtube, pues la gran mayoría lo hacen de forma autodidacta, ¿no? Como tú has hecho para aprender los idiomas que has aprendido. ¿Qué consejos podrías darle a los estudiantes de español? Que bueno, como hemos dicho, se puede extrapolar a otras lenguas, ¿no? Pero, ¿qué consejos le podrías dar a estos estudiantes que nos están escuchando ahora mismo? Pues a ver, tener en cuenta sobre todo, que no hay que depender de la motivación. Sé que ya lo he dicho, pero es que de verdad, tú no puedes decir, yo que sé, quiero aprender español en este caso, y esperar que todos los días te vaya a apetecer, porque no va a ser así. Entonces, yo diría que incluso eso, tener como tus, una lista de tus tres razones principales por las que quieres aprenderlo, te va a empujar esos días que tú digas, no apetece nada. Y luego, pues eso, empaparte de recursos de aprendizaje divertidos. Aunque un libro de gramática, que soy bastante defensora yo de la gramática, aunque sea un rollo, está muy bien para las bases, pues está genial hacer una investigación previa y apuntarte series, pelis, libros, y de ahí ir tirando, aunque sea cuentos infantiles, 10 minutos de una serie que te gusta, aunque vayas parándolo todo el rato. Y ir empapándote de ahí, porque, aunque la gramática esto es súper bien, porque te da toda la base, yo cuando de verdad hace sentido que puedo relacionarme con otras personas en su idioma de forma más o menos fluida, ha sido a base de, pues eso, de empaparme culturalmente, a través de YouTube, de pelis, de todo esto. Entonces, yo empezaría por ahí eso. Claro, o sea, digamos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Empaparte, no meterte todo en la cabeza, en tu día a día, básicamente. Claro, y sobre todo, o sea, tener como un... No dejar de lado la idea esa de aprender un idioma en una semana, o aprender un idioma en un mes, todos estos retos que hay. Claro. Que soy un poco en contra, porque es como, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, está perdiendo... O sea, lo que haces es básicamente, pierde el valor de las ganas de aprender un idioma. O sea, te estás olvidando el por qué quieres aprender un idioma, y te estás centrando en 7 días, 7 días. Y la mayoría de veces, suele ser mentira, y la mayoría de veces, la gente acaba más frustrada de lo que empezaron. Claro, claro. Y encima, es agobiante. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la técnica esa que yo uso, yo que de verdad creo que es infalible, de verdad. Si no te apetece, tú dices, me voy a sentar 10 minutos. Y tú te pones, y a ver qué pasa. Y ya, es que siempre acabas más tiempo. Qué bueno. 10 minutos todos los días, ¿no? Sí, 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 sí. Yo de verdad lo hago, digo, 10 minutos, ¿qué me apetece de hoy? Si estoy muy, muy perezosa, pues me pongo lo que sea en YouTube, una peli, lo que sea, una canción. Pero siempre te pones algo. Vale, vale. Sí, suelo empezar con algo, a no ser que esté yo muy académica ese día, y me ponga directamente a repasar vocabulario como tal, o cosas así, más de encargados. Me ha gustado lo que has dicho, de que si algún día estoy un poco cansada, me pongo una canción o una serie. Está muy bien, porque eso lo que haces es no cansarte del idioma. Porque si estás, por ejemplo, cansada, y te sientas a hacer algo más pesado, como tú has dicho, más de gramática y tal, lo vas a aborrecer. Vas a decir, es que no quiero más, estoy harta de esto. Qué bueno, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Y además de forma autodidacta, es muy difícil gestionarlo, pero obviamente es súper importante darse descansos y saber cuándo uno, antes de, como tú dices, aborrecerlo, decir, a ver, pausa. Igual tengo que estar 3 días, 4 días, una semana, sin tocar el español. Ya de subjuntivo y lo que sea que esté estudiando, dar un paso atrás, decir, a ver, tal, y ya continuar. A lo mejor, mientras esos días, te estás poniendo una playlist de requetón y analizando todas las conjugaciones que salen en las canciones, yo qué sé. Pero otros ejercicios mucho más dinámicos, mucho más, ¿sabes? Sí, 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 está fantástico. Está muy bien, la verdad, está muy bien. Marina, pues ya para terminar, me gustaría preguntarte una pregunta que siempre le pregunto a todo el mundo que pasa por aquí, ¿vale? Y es si tienes alguna expresión, o alguna palabra, o algo que uses mucho en español, que no lo podrías quitar de tu vocabulario. Que uses en tu día a día, con tus amigos, con tu familia y eso. O sea, se me ocurren sobre todo coletillas como el, ¿sabes? Al final de cosas, o bueno, muy madrileño, el en plan, ¿no? En plan. Lo has dicho un par de veces a lo largo de la entrevista. Espero que los estudiantes lo hayan escuchado. ¿Podrías explicar qué es en plan? En plan, quiero decir, es como para añadir un ejemplo, como para decir por ejemplo, pero lo dices con en plan. Exacto. Sí, sí, es que... Claro, claro. Lo decimos todo el mundo, sí, sí. En plan, en Andalucía también se usa. Claro. Me compré una camiseta en plan, como la que llevaba esa chica el otro día. Como la que... Pues de ese estilo de camiseta, ¿no? Para ejemplificarla. Es en plan, es muy... Aquí en Andalucía también se usa. Yo lo uso un montón, ¿eh? A mí me sale solo en plan, en plan, en plan. Sí, 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 sí. Qué bueno. Vale, pues Marina, ya está... Una palabra más sofisticada. ¿Cuál? ¡Ah! Bueno, mejor, hay gente que tiene muchas... Te digo, es un burriado trae. No, es que son las muletillas. A mí también me sale mucho... Bueno, he dicho otros, pero el otro día me dijo un amigo. Tío, es que siempre dices, ¿sabes lo que te digo? al final de las frases. Cuando estoy explicando algo, al final siempre me sale el, ¿sabes lo que te digo o no? Pero es algo que me sale. O sea, es como para pedir la confirmación de la otra persona de que está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sabes? Claro. Y me lo dijo un amigo el otro día y dije, sí, 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 sí. Qué bueno. Vale, pues Marina, ya antes de terminar, ¿podrías decirle a los estudiantes dónde te pueden encontrar y qué pueden encontrar si van a tu canal y eso? Claro, pues a ver, estoy en YouTube, es Marina Redondo, tal cual, mi nombre y mi apellido. Subo sobre todo eso, contenido sobre idiomas últimamente, pero como he dicho en esta entrevista, también amo la literatura y de vez en cuando también reseño libros, hago blogs sobre mis viajes porque he estado viajando bastante y viendo en el extranjero, que es muy importante para idiomas también. Y luego en Instagram también estoy bastante activa, que es marinarredondoc, acabado en C, que es de mi apellido, así que marinarredondoc. Vale, vale, no te preocupes, lo pondré todo en la descripción. Qué guay. Pues Marina, muchas gracias por haberte pasado por aquí, por tu tiempo. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Vale, pues nada, nos vemos pronto. Cuídate. Gracias, hasta luego. Chao, chao Marina. Chao, chao, chao. Bien, bueno, pues esta ha sido la entrevista con Marina. Espero que hayas estado muy atento, muy atenta, y hayas escuchado algunos de los consejos que Marina nos ha dado para aprender idiomas, que de hecho, ella misma usa. Y si te gustaría ver a otros invitados aquí en el canal, en Spanish Blue Vicente, dímelo en los comentarios, y yo intentaré ponerme en contacto con estas personas. Siempre intento que sean personas relacionadas con el mundo del español, como por ejemplo Marina, o como hice hace tiempo también, una entrevista con Elliot, o como hice con Saori, hace muy poquito tiempo. Bien, bueno, pues espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos, ahora sí que sí, en el próximo vídeo, que estoy seguro que te va a encantar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!